Patín Club La Jagua del Cesar, Luis Jerónimo Navarro de Patín Caribe Club del Atlántico, Andrés García de Corre Patín, Nicolás Penagos de Vía, de Club Skate Line del Tolima. Los dos ganadores a la final. Ah, mi querido Lucho, ya están enrodados. Empieza a rodar la ilusión aquí, el sueño de estos chicos buscando un cubo para la final. Entonces estamos observando aquí, en la primera parte, acomodándose allí, Vilcar, el dorsal número 204 que es Luis Jerónimo Navarro del Patín Caribe, saliendo para la primera posición, luego está saliendo García, el de Corre Patín, y está quedando Nicolás Penagos un poquito flotando allí, el Club Skate Line. Aquí vienen, suena la campana, se lanzan a los últimos 200 metros, está saliendo primero Luis Jerónimo Navarro que va sobre la contramenta, está atacando la distancia ahora, se está viniendo también David García, primero está Vilcar Andrés Aguilar, también que se mete aquí, ahí está Luis Jerónimo, viene Luis Jerónimo Navarro, 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 listo. Navarro pasa a la final, Luis Jerónimo y pasa, Wilcar Andrés Aguilar, el chico de Patín Clula, agua del César. Hecho al Alexander Sánchez, Héctor José Bayona, Juan Camilo Rivero, Jason Manuel Manchego Tellez, The First Skating, Deportivo Pro Skate, Skate Elite, y Estrellas del Milenio desde Norte de Santander. Los dos primeros ya listos ubicados en la final, cuando aquí entonces está partiendo la prueba, la siguiente serie, el segundo hit, quiero decir, con Sánchez, con Bayona, con Riveros y con Manchego. Manchego, a ver quién me va acomodando para la primera posición, está saliendo allí precisamente, y ahora Alexander Sánchez. Sí, Bayona. The First Skating Bayona, el que pasa ahora para el frente, Héctor José, el Deportivo Pro Skate de Santander. Y el segundo, el de Buga, Lucho. Exactamente, el segundo que viene allí es José Alexander Sánchez, primero Bayona, segundo Sánchez, sonó la campana, se lanza para la última vuelta, aquí está saliendo Bayona, Héctor José, el que se acomoda, saca una luz importante, hay aceleración en este instante, no tiene problema aquí Bayona, del equipo del Pro Skate de Santander, para clasificar número cuatro pasa Bayona, y alcanzó a meterse allí. Juan Camilo Riveros, de Skating Élite de Norte, de Santander, lo celebró como si hubiera sido título del mundo. Claro, Lucho, porque le representa meterse a la final, venía colgado, venía cuarto.